Argentina, antes de ver la luz, primero va a correr muchísima sangre por el camino. Es una bomba nuclear a punto de explotar. Mi visión de Javier Mele es que él es un kamikaze. Tienen que desactivar la bomba de relojería. Lo que él va a intentar es que en el último minuto no explote. Mucha gente tal vez se va a ver perjudicada. Si tú eres el vagón de cola de una región pobre, entonces lo que pasa contigo es que estás mal. Ángelo, ¿qué puede ocurrir con Argentina en los próximos meses con la presidencia de Javier Mele? Y lo que ha ocurrido es que es el único país en la historia que ha pasado de ser rico a ser pobre. En la poltrona, un burocrata que nunca ha hecho nada cuando a ese burocrata se le da el poder para decidir sobre el producto del esfuerzo de los demás. Allí es cuando los países se empobrecen. ¿Y es posible en este momento invertir en Argentina? Ángelo, Argentina, trending topic de los últimos... las últimas semanas seguro. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué puede ocurrir con Argentina en los próximos meses con la presidencia de Javier Mele? Hombre, me gusta por la llegada de Javier Mele. La verdad creo que es la persona correcta para el momento que está viviendo ese país, que es una situación muy difícil. Pero creo que Argentina, antes de ver la luz, primero va a correr muchísima sangre por el camino. Es decir, Argentina, y yo esto lo comentaba hace poco en las redes sociales, Argentina, tú vas a ver en vivo y en directo cómo un país explota. Explota en términos de hiperinflación, en términos de caída de la actividad económica, en términos de desorden social, caos. Es una bomba nuclear a punto de explotar. O, y es lo que yo espero, que sea un país que se envió en directo como un laboratorio, un experimento acerca de cómo se puede enderezar el rumbo de una nación. Yo creo que será la segunda parte, pero antes de llegar allí sí que creo que habrá muchísima sangre. Probablemente sucederán ambas cosas, ¿no? Habrá la explosión previa que después ojalá llegue a buen puerto, ¿no? Creo que en el caso de Argentina las cosas son tan graves que es blanco o es negro. O sea, es la destrucción total o se salva. Sino que en el proceso habrá dolor antes de ver la luz. Por ponerte en términos prácticos, porque mucha gente tal vez no esté familiarizada con la situación de Argentina. Yo no soy argentino, pero sí que sigo muy de cerca la situación de ese país por gente que conozco, por amigos que tengo. Y porque he visto lo que ha ocurrido con Javier Milei en los últimos años en las redes sociales. En ese momento Argentina tiene una inflación del 143%. Esos son los datos de hace un mes, pero los datos actualizados lo que indican es que hay una inflación diaria del 1%. Si nosotros entendemos que la inflación es un interés compuesto, si estamos hablando de un interés diario del 1%, entonces la inflación anualizada del 1% sería casi el 3.700%. O sea, 3.700% es algo brutal donde tu capacidad de compra desaparece, donde tus ahorros se hacen polvo y donde el valor de los activos denominados en pesos argentinos, el valor de los activos prácticamente cae en acero, que es lo que ocurrió durante el curranito del año creo que 2001 en ese mismo país. Entonces ellos están en ese timing, en ese momento donde es una bomba que está a punto de explotar por la situación macroeconómica que ahora mismo hay. ¿Tú crees que realmente Javier Milei va a poder cumplir todas las promesas electorales, o gran parte de las promesas electorales que prometió? Porque, por ejemplo, ya comentó que una de las primeras cosas que haría sería cerrar el Banco Central. De momento no lo ha hecho, dice que ya si eso lo harán más adelante. ¿Tú crees que va a poder cumplir la mayoría de cosas que prometió? Mi visión de Javier Milei es que él es un kamikaze y te voy a explicar en qué sentido. Un kamikaze en el sentido en que él tiene una convicción profunda sobre lo que quiere hacer. Es decir, no es el típico político que se amolda a la situación con el fin de ganar votos. No, es una persona que tiene una convicción y se va a ir a muerte con eso. Así se hunda. Lógicamente si se hunde él es porque el país ya se ha hundido. Pero es eso. Para mí, Javier Milei, había un programa en los ochentas que yo me veía cuando era pequeño que se llamaba MacGyver. Yo no sé si aquí lo había. MacGyver, me suena a que mi padre me había comentado algo sobre MacGyver. O sea, que estamos hablando de hace muchísimos años. MacGyver era un tío que cogía un palito y así te hacía una bomba. Sí, eso. Mi ley es MacGyver. ¿Por qué? Porque he visto muchísimas cosas y no hay nadie en esa posición de liderazgo que sepa exactamente cómo funciona el sistema económico. Es decir, la mayoría de los políticos que tú te encuentras son hábiles en la política. Es decir, son mentirosos, son ladrones, poca lucha, buena vida. La mayoría de los políticos son así y ellos ascienden. Es porque lo que se necesita para ser exitoso en la política es ser eso. Pero él es bueno en economía. Él tiene un conocimiento profundo acerca de cómo funcionan los sistemas monetarios, cómo funcionan las monedas y cuál es la correlación que existe en todo esto. Y ese conocimiento combinado con una convicción es lo que probablemente le llevará a intentar lograr todo lo que ha propuesto. Sino que aquí ocurre lo siguiente. Como la situación de Argentina es tan grave, uno la podría asimilar a alguien que acaba de tener un accidente de tránsito y está a punto de morirse, se ha roto huesos o se le rompió el vaso o tal. Pero entonces a él no le van a poner un yeso para curarle los huesos. A esa persona lo que primero le van a hacer en urgencias es intentar que no pierda los signos vitales. Será un código, creo que se llama código azul, en urgencias donde intentan reanimarte, estabilizarte y cuando ya te estabilizas es cuando van, bueno, entonces ahora hay que operarle esto, ahora hay que ponerle tornillos aquí. Entonces ese es el proceso que va a vivir a Argentina. Ahora mismo ella está en urgencias, en emergencias. Tienen que estabilizarla, tienen que desactivar la bomba de relojería, que es una bomba de relojería monetaria. Por ponértelo en términos muy sencillos, la masa monetaria, que es la cantidad de dinero que circula en la economía, durante el último mes creció en la Argentina un 30%. Un 30%. Pero estamos hablando del peso argentino, un peso que no tiene demanda. Es decir, por ejemplo, los Estados Unidos de América pueden prácticamente imprimir toda la cantidad de dinero que deseen porque la función de demanda de dólares es prácticamente ilimitada, por eso ellos pudieron crecer su base monetaria durante el COVID y hasta la fecha y la inflación llegó al 9%. Si en la Argentina se hace lo que hicieron en Estados Unidos, la inflación es del 500.000% porque no hay demanda por pesos argentinos. ¿Por qué no hay demanda de pesos? Porque no hay confianza ni en la economía, ni en la macroeconomía, ni en la propia moneda. Entonces lo que ellos, lo que ahora mismo están intentando hacer es estabilizar la economía. El gran problema es que el principal hándicap que tiene ahora mismo Argentina es la inflación. De allí vienen todos los demás problemas. La inflación tiene efectos rezagados. ¿Qué quiere decir? La inflación es una consecuencia de una oferta monetaria excesiva. Hay demasiados pesos, la oferta de pesos es muy superior a la demanda de pesos, por eso se genera inflación. Pero como esa oferta exagerada de pesos ya se hizo, la inflación generada por ese exceso monetario se está viendo ahora mismo, pero la peor parte se verá durante los próximos 6 meses, 12 meses y 18 meses. Por eso, aunque hoy mismo Javier Milei redujera a cero la emisión monetaria, es como que tú enciendas una dinamita y ya la mecha está corriendo. Es decir, la mecha ya está corriendo. Lo que él va a intentar es que en el último minuto no explote la dinamita, pero la mecha, que es la inflación, ya está corriendo. Yo creo que en Argentina este año, en 2024, será inflación del 300%. Claro, como tú sabes, tú no eres argentino tampoco, pero lo que yo veo desde fuera es que Milei evidentemente está aplicando un plan de choque, un plan radical, que es la única forma probablemente para tratar de salvar a Argentina en este momento. Pero mi duda es que entre el momento en el que Milei comienza a aplicar esto y en el que transcurre todo este proceso en el cual la inflación, como tú muy bien has dicho, va a ir llegando de forma progresiva, esto puede generar mucha inestabilidad social y al final la inestabilidad social puede derrocar gobiernos. La duda o el miedo que quizás puedan tener algunos argentinos es que más seguidores de Milei o que más confían en la palabra de Milei es que esta inestabilidad social pueda llegar a condicionar el resultado final de la política que está implementando o que quiere implementar Milei. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que van a poder sobrevivir a esta parte? Yo pensaría que sí por lo siguiente, pero allí hay riesgos evidentemente. Milei lleva años educando a la gente, años diciéndole a la gente la emisión monetaria excesiva es mala, el gasto público exagerado es malo, vivir por encima de tus posibilidades es malo, la estructura del Estado es tan grande que no deja prosperar a la gente, los políticos nos están robando, los impuestos son excesivos. Entonces lleva años, de hecho tú le preguntas a cualquier argentino ¿cuál es la causa de la inflación? y te van a decir la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. Si tú preguntas eso en España no lo van a contestar. Si tú preguntas esto mismo en Alemania no lo van a contestar. Si tú preguntas esto mismo en Estados Unidos no lo van a contestar. El único lugar del mundo en este momento donde la gente diría sin lugar a dudas la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario es la Argentina y esa es la labor que ha hecho Javier Milei, que es la gran batalla cultural y es la gran ventaja que él ahora mismo tiene como líder en su país. Que como ha educado tanto la gente en términos de cuáles son las consecuencias, no cuál es el resultado porque el resultado la gente lo conoce, pobreza, inflación, un tamaño del Estado que es exageradamente grande y que entre más grande el Estado más pequeño es el privado y eso empobrece en general, como ese trabajo ya está hecho, eso le da grados de libertad para realizar el ajuste. Es que el ajuste va a ocurrir, el ajuste es lo que ocurrió con el curralito, el ajuste lo hizo el mercado en el curralito y allí el ajuste es brutal. El ajuste ahora lo va a hacer el gobierno en cabeza de Javier Milei. Será brutal, pero de cierta manera será controlado, será un ajuste por diseño, no será una explosión descontrolada. Esa es la gran ventaja que yo siento que va a haber mucho dolor, mucha gente tal vez se va a ver perjudicada y muchas personas tal vez se van a desesperar, pero como el trabajo de educación, la batalla cultural se dio y se hizo tan bien, creo que eso le da grados de libertad para que la gente entienda, bueno, si no quieres volver a sufrir el ajuste, entonces no vuelvas a votar socialismo. Yo creo que eso la gente lo tiene muy integrado en este momento. ¿Y es posible en este momento invertir en Argentina? Hombre, es una gran pregunta. Yo pienso que, lo primero que yo podría decir, en este momento Goldman Sachs está recomendando a sus inversionistas comprar bonos argentinos. Yo creo que ellos lo están haciendo porque los números proporcionados por los resultados del ajuste propuesto de Javier Miney les cuadran para generar, como resultado, poner en orden las finanzas públicas. Es decir, el gran problema es que como el Estado es tan grande, el déficit público ahora mismo creo que es el 15% del PIB, es una bestialidad, y como los mercados no le prestan dinero a la Argentina, ellos se han tirado de la maquinita de impresión de dinero para financiar el gasto público. Entonces, el gasto público se ha disparado, se ponen a imprimir el dinero para financiarlo y generan inflación. Entonces, a medida que los políticos se enriquecen, la población se empobrece con la inflación. Pero el ajuste, los números aparentemente cuadran. Mi sentir, es mi sentir. Yo no me puedo equivocar y yo soy experto en equivocarme. Pero mi sentir es que Argentina va a dar la vuelta a la situación porque tiene capital humano, porque tiene el liderazgo y porque tiene los recursos para hacerlo. Y cuando hablo de recursos, no solamente me refiero a recursos naturales, sino que allí está la materia prima. Cuando tú vas a la Argentina, yo hace algunos años tuve la fortuna de estar allí, y es un país hermoso. O sea, tú vas a la Argentina y tú te sientes en Europa. Si no, que caminas tres calles y ya ves la pobreza. Pero tú vas a Puerto Madero, el edificio de la Ópera, tú ves el Novelisco, esta gran avenida, tú vas a Ushuaia, tú vas a la Tierra del Juego. Argentina es un país intrínsecamente rico, pero que durante 100 años ha sido manejado o se ha movido hacia la total estatización de la economía. Entonces, al final, se ha convertido en... Argentina hace 100 años fue el país más rico del mundo por encima de los Estados Unidos. en términos de ingreso per cápita. Y lo que ha ocurrido es que es el único país en la historia que ha pasado, ningún otro lo ha hecho, que ha pasado de ser rico a ser pobre, de ser el número uno a ser el número 70, incluso poniéndose en el vagón de cola de Latinoamérica, que en Latinoamérica es una región pobre. Y si tú eres el vagón de cola de una región pobre, entonces lo que pasa contigo es que estás mal. Pero volviendo al punto, yo lo que creo es que va a haber un boom en Argentina. ¿Por qué? Porque la economía se va a desregular. ¿Por qué? Porque se va a llegar al punto en que no vamos a tener control de capitales. Yo tengo un negocio en internet, ningún argentino puede comprarme. ¿Por qué no puede comprarme? Porque ningún argentino del común tiene acceso a dólares o a euros. Ningún argentino puede, por voluntad propia, y haciendo lo que se le dé la gana, ningún argentino puede hacer comercio internacional o puede realizar alguna operación de finanzas internacionales. Si tú estás en Colombia, lo puedes hacer. Si estás en Perú, lo puedes hacer. Si estás en México, lo puedes hacer. Lógico, si estás en Europa, lo puedes hacer. Pero si estás en Argentina, no, porque hay un control de capitales. Entonces, si hay un control de capitales, lo que quiere decir es que cualquier inversionista que quiera llevar su dinero a la Argentina para invertir en cualquier actividad productiva, no lo va a hacer porque correría el riesgo de que le roben el fruto de su esfuerzo a través del control de capitales. Para los que no lo entienden, el control de capitales no es otra cosa de que tú llevas tu dinero, tus dólares, a un país y corres el riesgo de que cuando ya está el dinero en ese país, el país te diga, o mira, si lo quieres sacar, te quito el 10%, el 50% o el 20%. O directamente te diga, pues mira, no hay dólares para que los puedas sacar. Te doy pesos y tú verás qué haces. Ese es control de capitales. Podríamos decir que no incentiva la inversión. No incentiva la inversión. La castiga totalmente. Entonces, si desregulas la economía, si te abres al libre comercio, si retiras el control de capitales, sabiendo que en lo fundamental, Argentina es una potencia, yo creo que allá hay una gran oportunidad. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque el peso argentino está muy devaluado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú llevas tus dólares o tus euros a la Argentina, allá se convierten en mucho dinero. Y como los activos producto del socialismo están subvalorados, entonces, como inversionista extranjero, tienes la cuestión de que llevas tus dólares o tus euros y allí se convierten en mucho dinero. Y como los activos siguen estando a precios razonables, en muchas circunstancias, ya sea bolsa, inmobiliario, o lo que sea, encontrarás oportunidades. Para invertir en Argentina, tenemos que pensar que a Javier Milley le va bien, porque si le va mal, lógicamente el país se hunde. O sea, estás apostando, si tú decides invertir en Argentina, en este momento estarías apostando por el buen desempeño, ¿no?, de la política que plantea Javier Milley directa. Estarías apostando sobre Javier Milley, ¿no? Estarías apostando a que las fuerzas del libre mercado van a operar en Argentina, tal como le hicieron en los Estados Unidos de América, en Singapur, en Taiwán, o los valores liberales que hicieron próspera a Europa durante tanto tiempo. Y eso ha ocurrido. Siempre que se aplican las leyes del libre mercado, las fuerzas de las personas que por voluntad propia cooperan para comerciar o para invertir, si a esa gente se le deja libre para hacerlo y tomar sus decisiones y asumir sus riesgos, siempre que las personas lo pueden hacer, los países y las regiones prosperan. No prosperan es cuando un burócrata sentado en la poltrona, un burócrata que nunca ha hecho nada, que no sirve para nada, que nunca ha producido nada, cuando a ese burócrata se le da el poder para decidir sobre el producto del esfuerzo de los demás. Allí es cuando los países se empobrecen. Yo creo que ha quedado clara tu visión y tu postura. Ha sido un speech muy de político de Javier Milley colombiano, ¿eh? No, pero es que me duele muchísimo. ¿Por qué me duele? Porque la pobreza en la Argentina y en tantos otros países es una pobreza por diseño. Porque todos sabemos que si haces esto te vuelves pobre. No es algo ¡ay, me equivoqué! No, no. Porque esto se sabe. Esto se sabe. Sino que como le conviene a lo que Javier Milley ha llamado como la corporación política, donde si yo hago esto me enriquezco a una costa de empobrecerte a los demás, se sabe que es así. Entonces es pobreza por diseño y eso me duele. Por eso es que me encanta que la gente de allá tenga esta nueva esperanza, que tenga esta nueva oportunidad y lógicamente es que si pierde Javier Milley vuelven los de siempre. Los mismos de la inflación y el empobrecimiento. Bueno, yo no sé si tendrás muchos seguidores de Argentina o no, yo creo que sí. Tendrás algunos. Algunos por ahí. Algunos por ahí habrá que nos dejen en los comentarios si quiere cuál es su opinión al respecto. Como están viendo respetuosamente, sin hate, con buena fe, de buena voluntad. Como están viendo el principio de la transición, porque al final son ellos los que lo viven y lo van a vivir en sus propias carnes desgraciadamente durante los primeros meses y esperemos que de forma más proactiva y más beneficiosa también para ellos en la vida. Los próximos años, seguramente porque es una cuestión de años. Ángelo, no sé si tienes algo más que añadir. No, yo creo que ya está. Ya está. Muchísima suerte a los argentinos. Se les quiere muchísimo y pues nada, por aquí lo que haga falta. Pues nada, un saludo y nos vemos pronto. Hasta la próxima. No, yo creo que ya está. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!